o la creados amigos a los datos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu xiaomi se reinicia en mi caso yo tengo un xiaomi red minok 9 pero esto sirve para cualquier tipo de xiaomi así que mis amigos te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque son varias soluciones y cualquiera de ellas te puede ayudar a reparar este error la primera solución es que vayamos acá bajemos las notificaciones y acá donde dice brillo automático deben dejarlo así en gris o deben tenerlo en gris así como lo están viendo verdad deben tenerlo desactivado esa opción cuando hayan desactivado puede ser que el problema se le solucione si no te llega a funcionar de esa manera yo te recomiendo ir a configuración luego vamos a accesibilidad está por acá el cual debemos darle a la opción que dice ajustes adicionales para poder entrar a esa opción y allí dentro si va a estar accesibilidad entonces acá en quitar animaciones deben tenerla activada así como están observando en este momento luego vamos para atrás y vamos a donde dice pantalla de bloqueo en el cual vamos a buscar la opción que dice modo de bolsillo entonces modo bolsillo de entenderlo así desactivada como están observando en este instante si no te llega a funcionar de esa segunda manera yo te recomiendo intercambiar las tarjetas sin ok intercambiar las del lugar si tienes una tarjeta sin colocarla en la otra parte si tienes dos tarjetas sin pues intercambiar las de las ranuras una por la otra ok entonces si tampoco te llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo ir a configuración luego vamos acá en buscar ajustes acá en la parte de arriba vamos a colocar almacenamiento y luego te va a aparecer varias opciones en rojo te va a aparecer almacenamiento le vas a dar allí le damos en almacenamiento luego le damos en libre espacio y allí va a decir que se ha liberado todo el espacio del teléfono celular de si no usted funciona de esta manera yo te recomiendo ir a configuración le das vamos a quitar acá y le damos acá donde dice acerca del teléfono le vamos a dar en actualizar y de allí podemos buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en nuestro teléfono celular y por supuesto debemos instalarlas si hay una nueva versión de mi uy te recomiendo actualizarlo para que elimine este tipo de errores bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego